¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Bueno, este video es un video que prácticamente trata de tocar aquellos temas claves del Mate 10 Lite ¿Por qué lo hago del Mate 10 Lite? Porque varios de ustedes me han estado escribiendo con dudas, con preguntas, con un montón de cosas Pues porque les ha interesado bastante el celular Si quiero hacer la aclaración de que si a ti te interesa saber todo absolutamente del Mate 10 Lite Y no solamente estos puntos claves Pues acá en la descripción te dejo el enlace para que vayas a ver el unboxing y el review Así que ¡Vamos! Bien, por acá tengo el Mate 10 Lite Y pues a día de hoy sí debo decirles que prácticamente base a mi experiencia Es un teléfono bastante completo Es un teléfono que dentro de la gama Media Premium Digamos que es una de las propuestas más, a mi juicio, innovadoras Y a mi juicio también de un presupuesto bastante bueno, no bastante asequible, ¿no? Uno de los puntos principales, que este es el punto número uno, es la pantalla ¿Por qué la pantalla? Porque por el precio y por la gama Es una pantalla de 18 a 9, quizás dentro de su gama es una de las mejores pantallas con 18 a 9 que yo he visto Que de hecho ya se actualizó Y hay personas que ya pueden ver YouTube Ya pueden ver más contenido media en pantalla completa Entonces esto es bastante bueno porque a sus países ya está llegando esto Ojo, aquí hay que decir que no a todos los países ha llegado Pero a los países que ya lo hizo porque obviamente este teléfono ha salido pues en varias partes del mundo No solamente en Latinoamérica, ¿no? Ya tienen el último software y pues la pantalla les ha dejado una experiencia muy buena Los colores sí son vívidos Yo creo que una de las cosas claves de esta pantalla es que los botones son en la pantalla Pues obviamente en la parte de abajo Y esto te permite a ti tener más pantalla Te permite aprovechar muchísimo mejor el contenido media Y de hecho en los últimos días que yo he pasado de esta gama media premium A la gama media premium del MIA 1 Yo se ha sentido no solamente y la obvia diferencia en la calidad del panel Que Huawei pues es un panel un poquito mejor que el del MIA 1 Y aparte de eso que obviamente los botones en pantalla del MIA 1 Tú lo sentís un poco más al activo, un poco a la vida de escuela Entonces cuando te terminas acostumbrando a los botones en pantalla que tiene Huawei Y al tamaño de 18-9 En realidad te cuesta volver atrás Y otra de las cosas que sí debo decir es que En la huella de dactilar te terminas acostumbrando más a la posición Y es mucho más cómodo un teléfono de ratio 18-9 con pantalla de casi 6 pulgadas Porque tenés más a la mano el dedo, lógicamente, ¿no? Y este celular pues como es más pequeño Sentís que inclusive te cuesta un poquito y tienes que hacer el dedo un poco más para abajo Ah, esas cosas que pasan Otro punto que me encantó este teléfono es la batería La batería sí nos ha durado bastante Y pues he notado que en varios foros han dicho que se tarda en cargar De entre 4 o 5 horas que fue también nuestro caso Pero hay gente que ha reportado que con el cargador original Este terminal lo han logrado cargar en 2 horas completamente Entonces acá creo mucho que depende del tipo de actualización que tú tengas Ojo, hay que decirlo No todos los países tienen las mismas actualizaciones Y poco a poco las van liberando para ciertas regiones Así que, por ejemplo, si es tu caso Pues decirle aquí en los comentarios Tal vez alguien nos pueda servir Otra cosa que sí debo decir Con lo de la carga Es que a pesar que nosotros lo hemos utilizado Un día completo de manera bastante fuerte Con juegos, con redes sociales Con 5 cuentas de correo El teléfono pues ha dado un día completo de carga En ocasiones 10 y medio Esto creo que depende mucho también Si lo tienes conectado a un smartwatch Entonces aquí hemos estado jugueteando con él un poquito Y estas son nuestras impresiones en cuanto a la batería Luego partimos al punto número 3 Que es el diseño Obviamente el terminal trae un estuche Y es un estuche que quizás no es el mejor Porque no es una skin No es como estos estuches Que si ustedes se fijan en el caso de los estuches Digamos que te protegen un poquito más Son skins, ¿no? De silicona Este es pues duro Que es el que trae por default Pero hay que agradecerlo Porque en caso del MIA 1 Hay unos que si lo traen Hay otros que no Huawei ya te lo está incorporando Y es más Te incluye un protector de pantalla Entonces Eso es lo que te asegura Es que obviamente Tú tengas un teléfono Con un diseño muy bonito Este diseño Que es cuerpo aluminio En su totalidad Nos recuerda bastante al MIA 9 De la generación Obviamente anterior Que obviamente Todo el diseño Estaba bastante bien construido A pesar que así se te caía Así Si sufría mucho el celular Por ser de aluminio Pero este terminal Está un poquito más pulido Tiene bordes más redondeados Digamos que lo han querido hacer Un poquito más premium Y de hecho lo han logrado Porque en ningún momento Alguien pensó que este celular Pudiese ser un gama media De hecho hubo gente Que me lo comparó con un iPhone Que obviamente Pues nada que ver Pues con este terminal Si nos dieron ganas De ir a tomar fotos nocturnas Porque los resultados Son extremadamente asombrosos Es decir Yo no sé cómo Huawei es que pone Ese tipo de cámaras En estos dispositivos Con una optimización tan buena Y un sensor Que de verdad Capta la luz De manera increíble Algo que no me encanta tanto Pues es la parte Obviamente acá arriba Donde han puesto el flash LED Yo siento que es una parte Un poquito extraña Pero Se compensa pues Porque al final del día Tú estás tomando fotos Por lo general La gente ya sabe Que dentro de esta gama No va a esperar Un gran resultado Así que pues ya Tiene un poquito más De cuidado con eso Tiene flash frontal Que esa es otra De los plus Y la cámara frontal Si te deja como Si te hace ver Te hace ver lindo Te hace ver como que So guapo ¿Por qué? Porque al final Tiene el algoritmo Número 4 En cuanto a Huawei Beauty Y eso te permite Tomarte una selfie Ahí un poquito más A lo Pues sí Te sale un poquito Más guapo Y ahora los puntos Que pues no me encantan Tanto Y que pues me hubiese gustado Que se incorporaran Dentro del teléfono Uno de ellos Es que Estuve buscando En varios foros Y básicamente También de manera oficial Hay bastante discrepancia Entre si el terminal Trae o no trae Gorilla Glass Posiblemente Sea la versión 3 Porque si es Cristal 2.5D Sin embargo Hay personas Que reportan Que no es Gorilla Glass Que se raya Con mucha facilidad Yo honestamente No sé Porque tiene un protector Puesto Lo que sí les puedo decir Es que Indistintamente Traiga o no traiga Gorilla Glass Mi recomendación Va a ser siempre Compre Si a ustedes Les encanta su celular Si ustedes lo quieren cuidar Por favor Siempre cómprenle No solo el estuche Sino que también Protejan la pantalla El Gorilla Glass No es irrompible El Gorilla Glass Es protección Antirrayones Pero si se te cae Si hay una piedra Se te va A estallar De alguna manera Así que Ojo con eso Y aquí partimos El punto número 2 Pues obviamente No tiene giroscopio En nuestra review Lo mencionamos Y de hecho Se nos hizo un poquito raro Cuando empezamos a reseñar Lo que no tiene giroscopio Buscamos en los reviews De otros canales Y efectivamente No tiene giroscopio No sé cuál es la decisión De Huawei Detrás de no ponerle giroscopio A este terminal Pero sí que Eso Digamos que empeoró Un poquito La experiencia En cuanto al gaming Porque hubo personas Que cuando yo les dije O cuando se dieron cuenta Que este terminal No tiene giroscopio Pues su decisión cambió Porque obviamente Hay juegos que te lo requieren De pronto O sea no solamente Los juegos Que te demandan recursos Que te demandan recursos del celular Sino los juegos Que inclusive utilizan En realidad virtual Por lo que debes tener cuidado Al momento de elegir Un terminal En general Y siempre informarte vos De que es lo que necesitas Esa es una de las cosas Que pues desconozco Porque Huawei les hizo Pero están acá Dentro de este celular La tercera cosa Que viene bien de la mano Con la anterior Es que en juegos Nosotros si notamos Que si los corre Es decir Aquí no me malentiendan Porque hubo gente Que me preguntó Si porque en review Dicen que si los corre En otros reviews Dicen que no los corre Pero básicamente Nosotros lo demostramos En el video Que si los corre Lo que sucede Es que se calienta un poco Número uno Y hay gente Que siempre me escribe Y me dice Y me da la misma pregunta ¿Se calienta Cuando jugas Asphalt? Si ¿Se calienta Cuando jugas Real Racing? Si ¿Se calienta Cuando jugas Candy Crush? Medio Pero vaya Al final Lo que les quiero decir Con esto es Si vos vas a usar Este teléfono Como gaming Probablemente Te resuelva Pero eso si Si tú has probado O venís De una dama Más alta Y te lo querés comprar Porque sentís Que la dama Media Premium Ahora es lo tuyo No vayas a esperar La misma fluidez Y no vayas a esperar Los no Digamos Los no problemas De calentamiento Entre comillas Problemas ¿No? Que digamos Que en una dama alta No tenés Recordá que El teléfono Tiene un cuerpo metálico Y por ende Siempre vas a sentir Un poquito más de calor Esa es una cosa Y recuerda también Que no va a ser El mismo Procesamiento Y la GPU No va a ser tan poderosa Como la dama alta Pero si te lo va a correr Y finalmente El USB tipo C Si señores Al día de hoy Aún no tiene USB tipo C Pero bueno Al final del día Yo les soy bien honesto No importa mucho El USB tipo C Tuve más problemas Cuando me cambié El mío a uno Porque tenía que andar Buscando USB tipo C Quien tiene un USB tipo C Comprando un adaptador Que perdés el adaptador Que te quedas sin carga Es decir Al final Te da más problemas El USB tipo C Al menos en mercados Como los nuestros Porque primeramente El nuevo Y los cables Un cable de USB tipo C Aquí en RadioShack Te puede costar Hasta 12 dólares Es algo exageradamente Ridículo ¿No? Y en conclusión ¿Qué les puedo decir? Este teléfono Honestamente A mí me encantó Sí sentí un bajón De calidad Y un bajón En cuanto a rendimiento Cuando me pasé Al MIA 1 Es decir Que el Mate ha sido Mi celular Durante dos meses Realmente Ha sido un celular Muy fiel Muy capaz De un rendimiento Bastante óptimo Y buenísimo En tareas De la vida cotidiana ¿No? Sin ponerte exquisito Con Asphalt Y honestamente Yo sí lo recomiendo Que lo compren Como les digo siempre Evalúen si Su presupuesto Da para más Busquen siempre La versión Un poquito más arriba Y comparen Si les merece O no les merece Porque la diferencia Con el Mate 10 No es abismal O sea Hay un par de cositas Que cambian ¿Verdad? Pero eso sí Le puedo decir una cosa Huawei últimamente Ha estado haciendo Terminales muy buenos Y terminales muy premium De hecho La gama Honor Va a entrar Dentro de poco A sus países Sin es que ya entró De manera oficial Así que Ojo con eso Porque realmente Vamos a tener Algo súper interesante Este año No solamente De parte de Los coreanos Los surcoreanos Y pues De otras marcas por ahí Pero sí También de la parte De los chinos Esto va a empezar Así que La fiesta apenas comienza Y bueno A ustedes ¿Qué les ha parecido Este terminal ¿Qué les merece? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Pues díganlo en los comentarios ¿Sí? ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!